Bueno, termina el partido en la Ciudad Deportiva Botichet con victoria para el Villaverde. Se quedan los tres puntos en casa. ¿Os ha tocado sufrir con diez jugadores desde la primera media hora de partido? Sí, nos ha tocado sufrir, la verdad. Ha sido un partido complicado y bueno, nos ha tocado sacarla adelante y creo que nos ha salido lo mejor posible. Bueno, jornada 27, el equipo sigue vivo en esa pelea por el cuarto puesto de la competición. Con lo bonito del fútbol modesto, ¿cómo os mantenéis con los pies en la tierra? Pues pensando en el partido a partido, que yo creo que esa es la clave. Y creo que ahora nosotros nos tenemos que centrar en el Móstoles y ya está, porque es que si empezamos a empezar en la clasificación, en los play-offs, pues creo que no va a ser bueno. Así que mejor ir partido a partido y que pase lo que tenga que pasar. Hoy ha sido un partido, por cierto, bastante accidentado. Dos lesionados por parte del Pojuelo, Bustard también se ha tenido que retirar. Parece que ha perdido un poco de ritmo, sobre todo en la primera parte. Sí, porque han sido cosas muy raras, la verdad. Y dentro del área del Loma, luego Bustard viejo, que por ahí ya no sé ni qué le ha pasado, creo que era el hombro. Y nada, esperemos que se recupere pronto, porque es un compañero muy importante, como todos. Y nada, le deseo una pronta recuperación. En cualquier caso, como siempre, has sabido resolver la situación, una falta lateral, casi sin ángulo y golazo. Muchas gracias. Sí, bueno, no me lo pensaba, la verdad. Yo he sido una jugada rápida de coque y creo que lo mejor era tirar a puerta, porque había muchísima gente y no me lo pensaba. Ya para terminar, la semana que viene, como tú has dicho, contra el Móstoles, rival absolutamente directo, será un duelo por todo lo alto. Sí, el Móstoles es un equipo grande, pero vamos con todas las ganas, con toda la ilusión y vamos a dejarnos la piel en cada minuto, en el soto. Y creo que vamos a ir muy confiados y a ir siendo un equipo, que es como se ha sido. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias.